Buenas tardes, este es un video en el cual estaba yo nada más improvisando algo que quería ver si realmente era como me lo había dicho mi esposo que le iba a sacar el filete a este hermoso striper que agarramos este día miren me siento feliz, me siento orgullosa, me siento agradecida de haber ido este día a pescar y haber agarrado este hermoso ejemplar que como ven, mi esposo ya lo está raleando para hacerlo bien frito a ver, saluda esposo saludo a todos aquí estamos alineando este hermoso ejemplar que pescamos este día domingo estábamos perdiendo la fe de que íbamos a agarrar algo como le he dicho a mi esposa íbamos a ir a buscar un bagre, un catfish pero no pudimos agarrar nada, sino que agarramos esto, algo mucho más que mejor así que feliz porque mi esposa me acompaña a mis aventuras es mi acompañante, mi camarógrafa, es la que me da consuelo cuando estoy desesperado porque no cae un pescado así que saludos a todos y espero disfruten este vídeo vamos a seguir, vamos a seguir sacando otro rico filete no somos profesionales lo hacemos a la manera que podemos algo humilde y sencillo porque no somos expertos raleando pescados no somos expertos raleando pescados en vivo, no si no es que estaba grabando no no se lo no 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 que hermosura vale la pena porque estaba frío donde fuimos estaba muy frío el aire soplaba muy fuerte espero puedan ver el vídeo de cuando lo agarró mi esposo y puedan imaginar si hacerse una idea más o menos vale la pena en serio yo se los digo vale la pena no era fanática yo de la pesca pero en serio que me he acostumbrado y me encanta ver y realizar estas cosas al lado de mi esposo y mis hijos vean estos huesitos no creen que van a la basura y así toman para un buen caldo de pescado en el hueso está el sabor vamos vamos 1 y o y y y y y y y Veo lo de aquí Cuando tenga experiencia yo lo voy a hacer de voladas Aunque no lo crean es la primera vez Porque cuando hemos raleado carpas Y las hemos preparado para hacer chicharrones de carpas Pues lo hemos querido hacer un video Y este aunque no lo crean ha sido un video improvisado Porque pues no le dije a mi esposo que estaba grabando Pero pues si nos queda más o menos como queremos Estarán viendo lo que hicimos Aquí, darle No fuerte Aquí está Hermosura Pura carneta Mosura de carne Puro filete Es increíble Ven aquí No se desperdicia lo que es nada Esto es solamente Lo que es La parte de Donde tiene la escama Pero lo que es carne Y los huesitos Lo vamos a disfrutar El filete Bien fritito Con unas papas al horno Y los huesitos Un buen caldo Ahí está Vean Fácil fácil Hay dos libras De filete De pescado Ahí está Esta es la camisa del pescado Bueno Nos despedimos Esperando que les haya gustado Algo sencillo Rapidito Sin Editar Ni nada En vivo Así como Lo original Como uno es Así que saludos Y próximamente Les vamos a compartir Más videos Así que Saludos a todos Y cada uno de ustedes Cuídense Que Dios los bendiga Nos seguimos viendo Suscríbanse Suscríbanse Denle like Compartan el canal No lo hacemos por fama Simplemente para compartir Nuestras vivencias Nuestras experiencias Junto con la familia Es un deporte Es algo lindo Ir a pescar Si no Te vas a comer El pescado Regrésalo No dejes que se muera Si te lo vas a comer Tráelo Y prepáralo Cocínalo Y disfrútalo Así Nosotros somos Nos encanta el pescado A mis niños no les gusta A mi y a mi esposa Si Así que nosotros Si nos traemos Si pescamos 10 Nos traemos uno o dos Los demás los soltamos Para que siempre sigan habiendo Así que Saludos Cuídense No olviden Darle A la campanita Para que les llegue La notificación De nuestros videos Bye